El próximo 8 de noviembre serán las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La gente acude a los módulos a votar por sus candidatos. Algunos se sienten temerosos por el triunfo de uno de los candidatos más polémicos en la historia de Estados Unidos. Es por ello que acudimos al Paso Texas a averiguar cómo se realiza este proceso. El procedimiento tiene que ir a una aplicación que es proporcionada para nosotros por la Secretaría del Estado de Texas. Entonces ya llenando esa aplicación se tarda 30 días para nosotros poder procesar esa aplicación. Después de los 30 días entonces ellos van a recibir un certificado por correo que les va a decir si están registrados para votar o no. Ya estando registrados pueden ir a votar durante las votaciones tempranas o el día de elección. Claro y cuando lleven una identificación con foto que sea aceptable en las casillas. Si no tienen una identificación con foto aceptable entonces pueden llevar un documento que también tienen que tener un pedimento razonable para poder usar ese documento. En sí el proceso de la boleta y todo eso pues para mí es mucho más sencillo que por ejemplo para una persona de tercera edad como mi mamá. Porque para mí es fácil entender en inglés y en español y mi mamá se le hace más complicado. Pues por primera no había línea, inmediatamente me llamaron al sitio donde están las computadoras para yo mostrar mi identificación. Enseguida me dieron una tarjeta, me fui al lugar para emitir el voto, seleccioné mi partido, en menos de tres minutos yo ya estaba terminando de emitir mi voto. Por todo el Condado del Paso tenemos por cada distrito, hay 191 distritos en el Condado del Paso y 148 casillas, 148 sí. Sí, para esta elección tenemos un total de 427 mil 800 votantes registrados para votar para esta elección general. Ya con ese total ahorita estamos viendo un total de 121 mil 900 votantes que han votado durante las votaciones tempranas. Bueno, pues definitivamente tengo opiniones bastante firmes, por ejemplo del candidato Trump. Él en cuanto anunció su candidatura, él hizo comentarios bastante racistas en mi opinión, que definitivamente en cuanto leí, de hecho leí la noticia, en cuanto la leí dije no, él no va a ser el candidato para mí, definitivamente. Pues ahorita hay mucho, se contradicen muchos entre quién, sí, no, pero gracias a Dios que tiene uno su opinión. Y el último, uno es el que va a votar a quien quiere, pero ahorita hay mucho, no le puedo decir conflicto, ¿verdad? Pero hay mucho, cada quien tiene su opinión y muchos lo agarran a pecho. Yo digo que hay que votar por la persona menos peor, los dos están, sí, pero pues yo digo que uno es mejor que el otro. Este, comparado al año pasado sí se han votado, han registrado más votantes, claro, por los candidatos que están en la boleta. Este, ya sobrepasamos el total comparado a la elección de 2012, entonces sí hemos rompido muchos récords, especialmente con las votaciones tempranas. Este, el año pasado, este día, eran 73 mil votantes y ahorita ya llevamos 121 mil, entonces es muy diferente. Sí, de hecho hemos visto más hispanos registrados para votar, claro, haciendo frontera aquí en el condado del Paso sí se va a ver esos números más altos, pero sí hemos visto muy, muy, este, el total muy alto. Pues supino que todos deberíamos de votar porque, pues con estas elecciones son las más difíciles y todos tenemos que votar y, pues, a ver qué pasa. Sí, los resultados se van a publicar empezando a las 7 p.m. el día de elección, que viene siendo el 8 de noviembre y vamos a publicar primero los resultados de las votaciones tempranas. Ya después, cada 45 minutos vamos a estar subiendo los resultados en nuestra página web y puede estar viendo el público cómo van los resultados cada 45 minutos. Nuestra página web viene siendo www.ipcountyvotes.com También, si quieren llamar a nuestras oficinas para más información, el número es el 915-546-2154. Sí, el día de elección va a ser el 8 de noviembre y todas las casillas van a ser abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. ¡Gracias!